Hola a todos, hoy os traigo una personalidad en el mundo del ajedrez de Logroño de nuestra ciudad en La Rioja y ella es Amaya. Amaya es una chica que juega ajedrez, que además hace un montón de cosas, aparte de trabajar un montón, como oís, y quiero que ella misma nos diga qué hace aquí y a qué se dedica. Hola Amaya, muy buenas. Hola, gracias por la presentación y por este espacio para hablaros un poquito de Caixa. Caixa, que además de ser la diosa del ajedrez, es una escuela que tenemos aquí en Logroño y que acaba de abrir sus puertas también en Gijón, así que vamos expandiendo allí donde se coma muy bien. Muy bien. Nada, somos una escuela de ajedrez que nacimos hace siete años. Empezamos con la idea de ser una escuela de ajedrez, de competición, deportivo, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que el ajedrez abarcaba muchas cosas más. Que era muy bueno, no solo para los niños a los que se les daba bien, sino también para todos aquellos que podían disfrutar sin llegar a competir de manera oficial o ya intensa. Y bueno, poco a poco fuimos creciendo, fueron haciendo nuevos proyectos. Por ejemplo, hemos estado trabajando en el centro de menores de Balvanera, en Iregua, con menores que están en riesgo de exclusión, con personas de la tercera edad un poquito intentando que el ajedrez les ayude a prevenir ese deterioro cognitivo. Bueno, entonces estamos como que abarcando muchos proyectos y todos ellos haciendo uso del ajedrez como una herramienta para obtener un beneficio. Muy bien, como veis el ajedrez va más allá de una competición, de una lucha en un tablero y yo quiero que Amalia nos cuente cuándo empezó ella a jugar ajedrez, ¿no? Porque a lo mejor empezaste hace unos cuantos añitos. Unos pocos, lo que pasa es que me conservo bien. Sí, hombre, sí, siempre. Nada, yo tuve la suerte de que en mi colegio, en Paz de Ciganda, ahí donde yo vivía, en Villaba, el ajedrez era una asignatura más. Cosa que ahora intentamos que sea una realidad en todos los centros educativos, pues allí ya lo era. Mi colegio tuvo un proyecto pionero en ese sentido. Y yo aprendí allí a jugar a la vez que aprendí a hacer danzas tradicionales que eso no se me dio tan bien. Y luego tuve la suerte de que mi padre ya sabía jugar y entonces en casa lo conseguimos con bastantes ganas. Él siempre cuenta que al principio pues me dejaba un poquito de manga ancha, pero que llegó un momento en el que ya no me dejaba y aún así ya empecé a ganar. Superaste a tu maestro inicial, sí. Y edad, ¿qué edad tenías entonces? Tenía nueve añitos. Nueve añitos, qué barbaridad. Nueve añitos. Así que ahora cuando me vienen con cuatro años que ya saben mover las piezas yo me quedo... Sí, la verdad es que es muy emocionante ver como la fácil que puede llegar a aprender un niño pequeño. Y luego todo lo que has contado de la utilidad que tiene el ajedrez para movernos nuestras neuronas. Y quiero que me cuentes algún pajarito me ha chivado que has jugado contra alguien muy famoso. Y que algo hiciste, algo hiciste. Sí, tuve la suerte de jugar contra Karpov. Anda, fíjate. Cosa que no puede decir mucha gente. No, no, desde luego. Y además hice tablas. Fíjate, fíjate. ¿Qué edad tenías? Pues ahí, yo creo que tenía 12 años. Fíjate, una niña de 12 años haciendo tablas con Karpov. Ahí está, chúpate esa. Karsten espera que viene. Eso es. Amaya. Y bueno, yo sé que además del ajedrez, Amaya es futbolista. Le gusta el fútbol, le ha compaginado ajedrez y fútbol. Así que chavales, es fácil, todos podemos y por supuesto. Quiero que veamos un poquito la escuela de ajedrez de Amaya, Kaisa. Y bueno, pues vemos que los viernes, ¿verdad? Los viernes de 7 y cuarto a 8 y cuarto, todo el mundo está invitado a venir aquí a practicar ajedrez, a jugar al ajedrez. Y bueno, lo que vemos ahora es, acabamos de empezar el curso y lo que tenemos es muchos niños, ¿verdad? Sí, eso es. Muchos niños que vienen aquí a jugar al ajedrez de manera totalmente libre, gratuita. Sí, y adultos, ¿eh? Y adultos también. Nuestra idea para estos viernes es que sea un punto de encuentro para gente de todas las edades y niveles. Pues muchísimas gracias, Amaya. Pondremos en el vídeo un montón de links tuyos de lo que hacéis y ponemos un poquito de historia. Si alguien quiere acercarse a la escuela, que venga a hacer una probadita, que de verdad es muy recomendable. Muchísimas gracias, Amaya. Nada, muchas gracias. Hasta pronto. Chao. 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 Gracias.